de la reforma laboral que está cerca de ser aprobada en el primer debate en el congreso rechazó la eliminación de un bloque de artículos que contenía los derechos sindicales Ana María Celis buenas tardes y qué dijo el presidente Angie sí buenas tardes pues mire el presidente en medio de su discurso se refirió puntualmente sobre la reforma laboral aseguró que estos derechos sindicales son necesarios también para alcanzar la paz porque existe una deuda histórica dice también el presidente Gustavo Petro que es necesario revaluar estos puntos porque deben ser contenidos en la reforma y en el proyecto de ley Durante su intervención en el foro paz, reconciliación y derechos humanos en la Universidad Sueca de Defensa en Estocolmo, Suecia el presidente Gustavo Petro se refirió a la reforma laboral que transita por el congreso de la república cuestionó que se hayan eliminado los artículos que daban beneficios para los sindicatos el presidente reveló que mientras cenaba anoche con el hombre más rico de ese país y los dueños de las principales empresas se enteró por redes sociales de la eliminación de un bloque de 20 artículos de la reforma laboral en la conversación humana nos interrogamos allí por qué Suecia llegó a estos niveles de igualdad que suenan estridentes en la prensa colombiana porque ayer mismo el capítulo de negociación colectiva entre los trabajadores y los empresarios en Colombia fue excluido de la discusión del congreso de la república que queríamos tramitar como una ley de reforma laboral los artículos de este bloque están relacionados con la regulación de la huelga y la modernización de los pactos colectivos y fue un requisito firmado por 13 representantes de los partidos liberal de la U Conservador Centro Democrático y Cambio Radical para dejar avanzar el resto del proyecto si uno coloca ese problema concreto de anoche, de ayer, con la diferencia horaria yo creo que tienen razón los empresarios suecos y a raíz de eso se desató digamos el diálogo ¿dónde está la base de la igualdad que uno experimenta en Suecia y la base de la enorme desigualdad de las mayores del mundo que uno experimenta en Colombia? esa es una buena pregunta para el gobierno significa perder una oportunidad de reparar al movimiento sindical en el país en este mismo foro el presidente Gustavo Petro también se refirió nuevamente a una constituyente aseguró que el país ha vivido varias olas de violencia y que es necesario llegar a la paz y para esto es necesario llegar a una constituyente dice el presidente que él no busca en ningún momento una reelección sino por fin superar a las violencias que tanto ha golpeado el país el enriquecimiento paulatino de una sociedad y su distribución social la distribución social de esa riqueza es decir, la construcción de una sociedad igualitaria lo que llevaría a reducciones sustanciales de la tasa de homicidios pero es decir, que la paz es una consecuencia de un proceso de equidad social de justicia social, le llamamos nosotros